Tú y yo tenemos que perder Tienes sueños y yo lo tengo todo en ti Podrás soñar, pues yo allá estaré Es porque creo en ti, más de lo que he creído en mí Yo te amo, yo te amo, no es difícil de notar Yo te amo, yo te amo, todo el mundo lo puede observar Yo perderé quizá algo de mí Pero no hay amor si no te arriesgas a sufrir Yo te amo, yo te amo, no es difícil de notar Yo te amo, yo te amo, todo el mundo lo puede observar Y aunque ya te imaginé, eres más que perfecta Cielo último de nuevos mundos conocer y crear Y tú y yo tenemos que perder Te doy mi corazón, mi todo Yo eres tú, yo te amo, yo te amo, no es difícil de notar Yo te amo, yo te amo, todo el mundo lo puede observar Y aunque ya te imaginé, eres más que perfecta Cielo último de nuevos mundos conocer y crear Yo te amo, yo te amo, no es difícil de notar Yo te amo, yo te amo, todo el mundo lo puede observar Cielo último de nuevos mundos maken